... ...todo lo que siempre quiso saber sobre cómo acabar con el déficit... ...pero la derecha nunca se atrevió a preguntar. Gracias. Gracias. Bienvenidos a todo lo que siempre quiso saber sobre cómo acabar con el déficit... ...pero la derecha nunca se atrevió a preguntar. Soy Sandra Sabates y soy su presentadora. ¿Y yo soy quién? Su azafata. Empezamos. Se ha preguntado a la derecha si se puede acabar con el déficit... ...sin exprimir a las clases medias y la respuesta es sí, es posible. ¿Cómo? Pues con nuestra primera propuesta. Acabar con el fraude fiscal. Ya hemos hablado que Europa exige a España reducir unos 44.000 millones de euros del déficit. Pues bien, curiosamente, el coste del fraude fiscal en nuestro país asciende a unos 70.000 millones de euros. Es decir, si se evita que las empresas oculten capital, paguen en negro... ...o las grandes fortunas desvíen dinero a paraíses fiscales... ...no sería necesario ni los recortes en sanidad, ni los recortes en educación, ni abaratar el despido. Ya. Pero si les quitamos eso a los empresarios corruptos españoles, ¿qué nos queda? Un empresario alemán. Y si te da pereza ir a una cena de empresa, imagina ir a una cena de empresa alemana. Siguiente propuesta. Gracias. Gracias, Kim. Como decía, segunda propuesta. Reducir el gasto de las administraciones. ¿Cómo? Pues eliminando las diputaciones provinciales. Según un reciente informe del Círculo de Empresarios, las diputaciones provinciales suponen un gasto anual... ...cercano a los 22.000 millones de euros, justo la mitad del ajuste que nos pide Europa. Su desaparición no afectaría a los ciudadanos, puesto que estos organismos se han quedado obsoletos... ...y han ido perdiendo sus funciones porque con el tiempo las han asumido las comunidades autónomas. Ahí no estoy de acuerdo. Las diputaciones han conseguido cosas increíbles. Por lo menos la de Castellón, que hizo un aeropuerto sin aviones. Tercera propuesta. Terminar con la impunidad fiscal de la Iglesia. Mientras en España el PP le pide todos los sacrificios a la ciudadanía, en Italia han acabado con sus privilegios. Es decir, que a partir de ahora la Iglesia pagará el impuesto de bienes inmuebles como todo hijo de vecino. Si esta medida de cobrar el IBI a la Iglesia se aplicara en España, el Estado ingresaría todos los años entre 2.000 y 2.500 millones de euros. Y solo hablamos del IBI porque recordemos que aquí en España está exenta de pagar este impuesto y otros muchos más, desde 1979. Bueno, nosotros viviríamos mejor, pero los creyentes peor. No tendrían presupuesto para traer al Papa en verano, como mucho a su telonero, Rauco Varela. Cuarta propuesta. Amigos, perdón, pero tiene pinta de que el PP no va a tomar nota de estas propuestas y yo me tengo que buscar a cebicholas. Que el despido está barato, pero los carteles, estos siguen cortando lo mismo, o sea que... Cuarta propuesta. Parar la compra de armamento para reducir la deuda en defensa. Actualmente el Ministerio de Defensa tiene una deuda de 26.000 millones de euros que no puede pagar. Las dificultades de defensa son consecuencia de los grandes programas de compra de armamento, iniciados con los gobiernos de Arnar y continuados con los de Rodríguez Zapatero. La adquisición de los tanques Leopard, los blindados Pizarro, las cazas Eurofighter, el avión de transporte A400M, las fragatas F-100 y así hasta 19 sistemas de armas, sumaron unos costes iniciales de 23.960 millones de euros. Bien, la pregunta es muy clara. ¿Por qué se puede cambiar la Constitución para limitar el déficit y no para limitar el gasto en armamento, al menos en tiempo de crisis? Yo te lo diré. Porque si no el rey se queda en el paro, solo trabaja el día de las Fuerzas Armadas.